Hola, soy Nuria Pau y soy esquiadora profesional. Me dedico al esquí desde que tengo 14 años y ahora son los años que ya estoy compitiendo con las mejores esquiadoras del mundo. Actualmente soy la única esquiadora española compitiendo en Copa de Europa y Copa del Mundo y esta última temporada conseguí una octava posición en una de las Copas de Europa. También conseguí clasificarme para el campeonato del mundo, lo cual es un evento muy importante porque es cada dos años donde están las mejores esquiadoras del mundo. Esta aportación económica me haría muy bien para costear parte del programa y del equipo técnico el cual me va a ayudar a conseguir mis objetivos para el año que viene, que son mis sueños y que es participar en los Pagos Olímpicos de Pekín.